Debe usar el drone para localizar una bomba. El drone para localizar una bomba. 10 segundos para la inserción. 5 segundos. Su misión es localizar y desarmar una bomba. 5 segundos para localizar 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 una bomba. 6 segundos para localizar una bomba. 5 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 segundos para localizar una bomba. Antorcha calentita. Hora de fastidiar los oídos. Acaba de hacer mucho calor. Localizaron la bomba. El dron está preparado. Ahí va un pulso electromagnético. Pulsor EM. Objetivos detectados. Segunda planta. ¡Clegadora, afuera! Lanzando bote de... Solo queda un atacante vivo. De los enemigos, vivo. Aliados neutralizados. Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Reponiendo cargador! ¡Sontó el CEDAX! ¡Sontó el CEDAX! Aliados neutralizados. ¡Sontó el CEDAX! 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 ¡Activamos dispositivo! ¡Activamos dispositivo! ¡Sontó el CEDAX! 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 ¡Vamos! 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 Los atacantes encontraron una bomba. Defiéndanla. El ánimo de los defensores. ¡Vamos! 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 Misión fracasada. Defensores neutralizados. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Preparo cobertura en cambio de cargador! Salgan de la línea de fuego del SDA. Despliego el tapete trampa. ¡Faltan 10 segundos! ¡Verdad que espinadas se llevan! ¡Faltan 5 segundos! Los atacantes localizaron una bomba. Sistema de defensa aquí desplegado. ¡Instalando refuerzos de vent! ¡Faltan 9 segundos! ¡Falando! ¡Falando! ¡Falando respuestas! ¡Falando respuestas! ¡Cúbranme! ¡Recargo! ¡Recargando! Solo está vivo uno de los atacantes Pongo cargador ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! Equipo atacante eliminado Misión completada ¡Cúbranme! 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 Un atacante encontró una bomba. Protéjanla. Activando inhibidor. 10 segundos y congando. 5 segundos. Extiendo el alambre. Los atacantes encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. Inclinador instalado. Disposito nuestro. Cargador nuevo. Tipo colocado. Ditorioso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está demasiado tranquilo. ¡Suscríbete! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Recargo el arma! ¡Impacto! ¡Suscríbete! ¡Fondo cargador! Desactivador de bombas puesto. Queda un enemigo. Sedax localizado. Desactivenlo. Misión fracasada. Defensores neutralizados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Aseguren las bombas. Los atacantes localizaron una bomba. Planifiquen sus defensas. Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un asalto. ¡Recargando! Esto va a doler un montón Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción Los atacantes encontraron una bomba Prepárense para el ataque Extendiendo alambre de púas SDA activo en el sector Alambre de púas extendido ¡SUSCRÍBETE! ¡Hasta enviar al cargador! ¡Ja, han conducido al cargador! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Quida el último atacante! ¡Suscríbete! Los defensores eliminaron a los atacantes. 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 Los defensores eliminaron a los defensores eliminaron a los atacantes. Los defensores eliminaron a los atacantes. Solo está vivo uno de los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de radio de explosión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!